¡Ay, esto que goza es! ¡Ya lo que vamos a ver! Se acarició mi amigo Chucho Con una bola de dinero ¡Ya lo que vamos a ver! ¡Ya lo que me la dan, chisteis! ¡Caballero! ¡Ya lo que vamos a ver! Y a Cantito diciendo ¡Ay, buen amigo, hombre! ¡Y con mi mujer! ¡Con dos cajas de sorpresa! ¡Y tú también! ¡Ya lo que vamos a ver! ¡Con pan y mochila! Bueno, discúntate, pelota, caballero ¡Para qué vamos a ver! ¡OOOO! Y voy a pal甥as ¡ ejercio mi boca! ¡Ya lo que vamos a ver! ¡Y yo gozando! ¡Y yo gozando! ¡E apaativas! ¡Y yo gozando! ¡Y ahora qué vamos a ver! Música 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 Música